Muy buenas tardes, qué placer saludarle, bienvenido a Cuba por la salud, resumen semanal de la situación epidemiológica que vive nuestra nación desde hace más ya de año y medio. En nuestra emisión de hoy tendremos la opinión de una experta sobre el impacto de la COVID-19 en embarazadas y fuérperas, el avance de la vacunación masiva anti-COVID-19, así como el cambio de protocolo de atención a las contagiadas. Además, conoceremos de la visita del ministro de Salud Pública a territorios con una desfavorable situación epidemiológica. No faltarán el análisis estadístico que le ofrecemos habitualmente y los consejos del profesor Manuel Calviño. Así que usted, acompáñenos. Comenzamos Cuba por la salud y lo hacemos como cada semana con el análisis estadístico de cada una de las variables epidemiológicas en la contención de la pandemia a partir siempre de la información ofrecida por el Ministerio de Salud Pública. En pantalla, la curva de casos activos ha sido una curva sin mucha variación durante la semana. Fíjese que el pasado domingo reportaba Cuba 39.248 pacientes ingresados en los hospitales del país confirmados al nuevo coronavirus y terminamos hoy la semana con 39.079. Durante toda la semana, cifras entre los 39.000 y los 38.000 sin mucha variación durante esta semana a partir de la estadística que se ha ofrecido en cada nueva jornada. Avanzamos, vamos a revisar entonces sí el indicador más preocupante. El de fallecidos en la semana ha sido una semana triste, aunque con 88 fallecidos menos en relación con la semana pasada donde sí se disparó esta estadística con un acumulado semanal lamentable. 514 cubanos fallecidos como consecuencia de la enfermedad por complicaciones muchas veces asociadas a la enfermedad. Fíjese que la semana con cifras bien tristes, el domingo con un pico 80 decesos como consecuencia del nuevo coronavirus, aunque hoy con un ligero descenso hasta llegar a 57 fallecidos, aunque cada muerte representa siempre para los profesionales de la salud una nueva derrota. 57 fallecidos reportaba Cuba hoy a partir de la información manejada en conferencia habitual del Ministerio de Salud Pública. Avanzamos, revisamos entonces la otra gráfica, la de nuevos casos diarios. Y fíjese que tampoco ha variado mucho porque si bien martes, miércoles y jueves la Nación se mantuvo con cifras un poco por encima de los 7.000 casos confirmados, ya sí viernes y sábado lo ha superado con creces hasta llegar al día de hoy con 8.517 confirmados en esta jornada. Por tanto, sigue siendo preocupante la situación epidemiológica, muy compleja a partir de la fuerte transmisión que se mantiene en algunos territorios, en el occidente, Pinar del Río, marcando la estadística, en el centro, Santi Spiritus, y en el oriente, esta semana, las Tunas y Granma, con situación preocupante desde el punto de vista epidemiológico. Y en este momento, conversamos de manera especial en Cuba por la Salud con la doctora Mercedes Piloto Padrón, directora de la Sociedad Cubana para el Desarrollo de la Familia Socudev. Y lo hacemos porque ella es especialista en ginecología y obstetricia, a partir siempre de la incidencia que ha tenido la enfermedad en embarazadas y puérperas. Muy buenas tardes, doctora. Un gusto tremendo saludarla en esta tarde de sábado. Comenzamos con una preocupante de algunos televidentes. ¿En qué punto está el proceso de vacunación de las embarazadas en nuestro país y cuán importante puede ser la vacunación en las futuras madres? Bueno, las embarazadas, realmente el proceso de vacunación comenzó reciente, que fue aprobada por nuestro centro regulador, por el CEDMED, la aplicación de la vacuna ya en la embarazada. Y en un corte que se hizo, en los primeros 15 días ya del universo previsto vacunarse, había vacunado el 89% con la primera dosis de la vacuna. Realmente, exhortamos, evidentemente, y hay un apego. Nuestro país tiene cultura de vacunas, de vacunarse, y todas las personas saben. Pero, de todas maneras, siempre es bueno recalcar la importancia que puede tener vacunarse, no solamente para la madre, sino para la protección intraútero de ese recién nacido en los primeros meses de la vida. Pero también es importante decir que no solamente con esto vamos a evitar la enfermedad. Es decir, con esto podemos contribuir a que no se progrese a formas más graves o críticas, pero aún así, lo fundamental de esto es la prevención y cumplir estrictamente con todas las medidas higiénico-sanitarias, como se proclama en todos los medios en nuestro país y como nuestra población está informada. A propósito, doctora, ¿cuál es la incidencia en los últimos meses de COVID-19 en embarazadas y puérperas? Un grupo muy vulnerable de la enfermedad. Como habíamos comentado, a finales de mayo, cuando nos vimos, estábamos hablando de, en el país, un acumulado de más de 2.000 pacientes. Y eso fue a finales de mayo. Ya hoy, entre julio, es decir, junio, julio y agosto, estamos hablando de más de 5.000 pacientes que han enfermado. Entonces, evidentemente, estos meses de julio y agosto, que han sido los meses de mayor incidencia de la enfermedad en esta población, e igualmente en el número de pacientes que han evolucionado hacia ser pacientes graves o críticas. En un corte que se hizo en el mes de agosto, el 7% de las pacientes que habían enfermado habían ido a las unidades de terapia intensiva. Es decir, no es un número despreciable. Y tenemos que tener en cuenta que estas pacientes, es decir, las gestantes en general, tienen tres veces más la probabilidad, no solamente de enfermar, sino de ingresar en las unidades de cuidados intensivos. Es decir, de que su enfermedad sea grave o crítica, de necesitar ventilación, y además de esto, un 70% de probabilidad de fallecer. Es decir, que son cifras que tenemos que tenerlas muy presentes en el autocuidado y en la responsabilidad, insisto mucho en esto, en el comportamiento social que tengamos, ¿no? Entonces, como te decía, tristemente escuchamos, es decir, nuestro pueblo le da un seguimiento importante a todas, es decir, a todos los datos, a todas las noticias referentes a la situación de la COVID en nuestro país, sobre todo a la conferencia del profesor Durán. Y tristemente, en estos meses, hemos escuchado con mucha frecuencia que han fallecido mujeres embarazadas o recién paridas. Es decir, esto, por supuesto, nos tiene ocupados. Son datos que nos impresionan, como quiera que sea, y estamos bien al tanto en tiempo real, es decir, desde el Ministerio de Salud Pública, específicamente del programa materno-infantil, donde se sigue en tiempo real esta morbilidad, no la mortalidad, que también se sigue, pero ese no es el objetivo. El objetivo es lograr que la mujer no llegue primero a ser ni grave ni crítica, y que si ya lo está, que logre salir con vida de este proceso. Doctora, ante este incremento de embarazadas contagiadas, de las cuales una cifra no despreciable pasa al estado grave o crítico, y donde lamentablemente algunas han fallecido, ¿se han ajustado los protocolos de atención en este sentido? Realmente hemos tenido, no solamente los protocolos, sino que cuando empezó la epidemia, que se trazó el plan nacional y los protocolos nacionales, bueno, ahí había una serie de unidades que iban a ser las unidades que iban a atender a nuestras embarazadas y paridas. Pero a medida que ha habido este progreso y este incremento, nos hemos visto, por supuesto, obligados a buscar estrategias, a abrir más centros, más capacidades para poder atender a nuestras embarazadas, y esto ha estado mediado fundamentalmente teniendo en cuenta riesgos que pueden estar asociados a esa paciente que tiene COVID. No solamente por la enfermedad, sino riesgos asociados que puedan tener, edades estacionales. Es decir, vemos generalmente que pueden complicarse, o hay más posibilidad de complicarse, en edades estacionales más avanzadas, después de las 26, 28 semanas. Es más o menos como se nos ha comportado en el país el agravamiento de estas pacientes. Gracias, doctora, por el análisis, también por los consejos a nuestras embarazadas y puérperas ante la alta incidencia de COVID-19 en este grupo vulnerable. Nosotros seguimos pulsando cuál es el comportamiento de la enfermedad en nuestro país. Ha sido esta una semana muy compleja y es que no ha dejado de ser compleja la situación de la COVID-19, sobre todo para algunos territorios en particular. Pienso en el occidente, por ejemplo, Parapinar del Río, la más occidental de las provincias cubanas, con una situación bien desfavorable esta semana. Lo tenemos en pantalla. El comportamiento de la enfermedad durante la semana en Pienar del Río. Y usted tiene aquí cómo Pienar se ha mantenido en cada jornada por encima de los mil casos positivos. Bien tensa la situación en estos momentos en Pienar del Río. Se actúa para reducir la movilidad, también para crear nuevas capacidades para la atención de pacientes. Pero fíjese que Pienar del Río hoy tiene un total, un acumulado total de 10.827 durante la semana y con un pico importante el martes, 1.973 pacientes diagnosticados. Sin mucha variación en el día de hoy, hasta llegar a los 1.639, no se ha podido controlar la epidemia en este territorio, lo que causa preocupación para las autoridades sanitarias. Mostramos también la situación de La Habana. La Habana, en comparación con Pienar del Río, muchísimo más favorable su situación. Fíjese cómo La Habana ha logrado reducir significativamente la curva de contagios en cada nueva jornada. Hoy con 492 casos positivos, la capital de todos los cubanos, y con un acumulado semanal de 3.945 pacientes diagnosticados, confirmados con la COVID-19. Habla del control y también de los impactos de la estrategia de vacunación anti-COVID-19 en la capital. Fíjese, un elemento importantísimo para seguir avanzando en la inmunización masiva de la población. Vemos ahora cuál es el resultado del impacto de la enfermedad en Santispíritus en el centro del país. Hoy Santispíritus con un acumulado también preocupante durante la semana. 6.748 pacientes diagnosticados solo esta semana. Y fíjese que Santispíritus, pequeñita provincia del país, refleja también una estadística bien preocupante, alarmante. Si se quiere, el lunes, 1.121 casos positivos. Después con picos como el de hoy, 1.131 y sin mucha variación, martes y jueves, casi pegadito a los 1.000 casos positivos en cada nueva jornada. También se tensa la situación allí. El escenario en estos momentos es muy desfavorable a partir de la fuerte transmisión autóctona del virus SARS-CoV-2. Avanzamos, vamos a detenernos ahora en otra provincia que ha complejizado su panorama epidemiológico. Camagüey, Camagüey, fíjese que si bien el lunes descendió significativamente su estadística con 439, sigue siendo esta cifra bien preocupante para esta provincia. Luego vimos cómo ascendió y ha ascendido durante toda la semana. El jueves con un pico importante, 895 casos, y hoy con 680, un poquitico inferior a esta estadística, pero sigue siendo bien preocupante la situación en Camagüey. Fíjese que como acumulado de la semana, 4.812 casos positivos en Camagüey. Por tanto, habla de la compleja situación que vive esta provincia cubana. A propósito, sigue siendo fuerte la transmisión del virus SARS-CoV-2, también la propagación de la variante Delta. El ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, evaluó esta semana en Trinidad, de Enzanti Espíritus, el trabajo del sector en el enfrentamiento al contexto epidemiológico que vive ese municipio, ante el ascenso en la curva de contagios con el nuevo coronavirus. Escuchar la voz del pueblo. Ese fue el minuto a minuto del ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, durante su recorrido por Trinidad, municipio que presenta uno de los escenarios epidemiológicos más complejos de Santispíritus ante el incremento de casos de la COVID-19. En el hospital municipal recorrió los servicios de cuerpo de guardia e ingreso de adultos, así como la sección pediátrica, donde entró a una sala para la atención de menores de un año de edad. Todo lo constatado junto a su equipo de trabajo se condensó en un encuentro con las autoridades de la provincia y de Trinidad. El ministro aseguró que reforzará la red asistencial trinitaria con nuevos oxímetros y equipos para la administración de oxígeno y con una brigada del contingente Henry Riff que se encontraba en Ciego de Ávila y se unirá a los profesionales espirituanos que ya laboran en el municipio. En Santispíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la convivencia con la enfermedad, con el virus SARS-CoV-2, resulta inevitable, al menos por un tiempo, eso parece. Pero, ¿qué significa esto? ¿El comportamiento y la conciencia? ¿Qué papel juegan en esta pandemia? El profesor Manuel Calviño nos hace reflexionar acerca de este tema desde casa. ¿Qué significa convivir con la enfermedad? La convivencia con la enfermedad, con el virus, al menos por un tiempo, parece ser una convivencia inevitable. ¿Cómo vamos nosotros a vivir sabiendo que la enfermedad, de alguna manera, está ahí? Tenemos bajo control el contagio, pero que ella puede, de alguna manera, afectarnos. Aquí la conciencia y la información hacen la diferencia, porque en la medida en que nosotros tengamos información y tengamos conciencia de eso, definiremos comportamientos más adecuados. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que ir conformando nuestros modelos ciudadanos de comportamiento en condición de convivencia con la enfermedad. Yo llamaría la atención sobre tres o cuatro aspectos para mí muy importantes. Primero, tenemos que estar en una alerta prácticamente constante acerca de la aparición posible de los síntomas que tienen que ver con la enfermedad. Probablemente ahora tenemos que estar alertas, porque ahí puede estar la enfermedad escondida, porque la enfermedad se esconde. Y, por lo tanto, nosotros tenemos que tener esta nueva alerta. No es estar paranoico con cada uno de los síntomas que puedan aparecer en una persona, pero sí estar alerta. En la nueva fase de afrontamiento de la COVID iremos incorporándonos, estamos, de hecho, incorporándonos a condiciones de trabajo en geografía compartida. ¿Ya? Y, por lo tanto, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Tenemos que incluir en nuestra vida la idea de que convivir con el virus es tener siempre de alguna manera condición de percepción de las manifestaciones que puedan darse. En segundo lugar, estoy pensando, por ejemplo, en la higienización de las manos, el lavado constante de manos, el uso del hipoclorito. Esto es un tema fundamental, es un tema de higiene. ¿Ya? Y nosotros podemos con mucho aprovechar la experiencia reciente para mejorar, para multiplicar, para hacer más fuertes nuestros hábitos higiénicos. Mantener nuestros hábitos higiénicos es convivir con la enfermedad y mantenerla a raya. Porque la convivencia que queremos, bueno, que queremos, no, la convivencia que tendremos que tener con ella es de mantenerla a raya. Es de que ella no produzca contagios, es que la enfermedad no salga más allá de la existencia del virus. Y, por último, llamaría también la atención, y esto es todo un fenómeno que tendrá que ser muy bien analizado, las nuevas formas operativas de vivir. ¿Ya? Hoy nosotros hemos insistido o hasta hoy hemos insistido de alguna manera en que, bueno, si estamos en la cola para los productos alimenticios, etcétera, están a una cierta distancia, si vamos en algún transporte a algún lugar, bueno, porque este transporte no tenga más pasajeros de lo adecuado, pero todavía en condiciones pandémicas o al estilo de las condiciones pandémicas, pero mañana se van a incorporar otras actividades, mañana se van a incorporar otras actividades, mañana, pues a lo mejor queremos recibir personas en nuestra casa y tenemos que pensar ahora en nuevas condiciones operativas de eso, cuántas personas podemos recibir, ¿verdad? No podrán ser todos porque no podemos llenar la casa de personas, aun cuando vengan con su nasobuco y todas las medidas, en fin, y se laven las manos al entrar, pero el tema de la existencia de grupos numerosos juntos, bajo un mismo techo en dimensiones físicas reducidas, es algo que tendremos que reformular. No optemos por una convivencia tóxica con la enfermedad, que quiere decir darle oportunidad a que se multiplique, a que contagie, a que emerja. Nuestras medidas pueden poner a raya la enfermedad y garantizar entonces una convivencia, incluso, como les digo, de crecimiento. Una convivencia que vaya en la dirección de producir nuevos hábitos de conducta, nuevos comportamientos de salud, nuevas formas de protegernos y de cuidarnos como personas y como comunidad. Y como cada semana mostramos a esta hora en Cuba por la salud el resumen de la estadística desde el inicio de la epidemia y hasta la fecha. ¿Cuál ha sido el total de cubanos contagiados con el nuevo coronavirus hasta este momento? Y desde el pasado marzo de 2020, bueno, usted lo tiene en pantalla, 792.933 cubanos han sido diagnosticados ya con el nuevo coronavirus, casi 800.000 cubanos ya han padecido la enfermedad, positivos activos en los hospitales del país, 39.079, evacuados, dos retornados, 55 recuperados, 747.064 y fallecidos, nota triste, dolorosa, en cada Cuba por la salud, 6.733 cubanos han fallecido como consecuencia de la enfermedad. Esta es la estadística general, pero existe un grupo muy vulnerable a la enfermedad en estos momentos, durante la semana, la incidencia de la enfermedad en niños, adolescentes y jóvenes ha sido muy fuerte y lamentable. En pantalla, usted tiene el número de pacientes pediátricos diagnosticados en los últimos 15 días, el acumulado total, 26.970. Fíjese, una cifra alarmante para los profesionales de la salud, un promedio diario de 1.798. Y aunque avanza la vacunación, la estrategia de inmunización anti-COVID-19 y ha comenzado esta semana para los más pequeñitos, sigue siendo bien preocupante la situación en los hospitales pediátricos atendiendo a esta cifra, atendiendo a esta estadística. Por tanto, en la familia, a cuidar mucho a los pequeños, a atenderlos, a ser cuidadosos con el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias para que puedan culminar este proceso de vacunación exitosamente. A propósito, la tercera etapa de la vacunación pediátrica en La Habana comenzó esta semana y prevé abarcar a más de 185.000 niños entre 2 y 11 años de edad. Se usará el esquema heterólogo de dos dosis de Soberana 02 en intervalo de 28 días más una de Soberana Plus al día 56. Al Policlínico Universitario Vedado acudieron a ser vacunados con Soberana 02 para pediatría los 130 niños de 2 a 5 años matriculados en el círculo infantil El Pidio Valdés. Sofía fue de los que recibieron la primera dosis del medicamento que la protegerá de la COVID. Neivis, la madre, siente satisfacción y confianza. Es el arma que tenemos para combatir este virus que por lo menos los niños llevan encerrados mucho tiempo sin ir al círculo y esta es la única manera que ellos puedan reintegrarse a la sociedad como tal que tantas faltas les hace. La realización en La Habana de esta tercera etapa de la vacunación pediátrica con el esquema heterólogo anticovid aprobado en Cuba significa un serio esfuerzo durante jueves, viernes y sábado. Hoy comenzó el gran grupo que son los niños entre 2 y 10 años con un universo de más de 185.000 niños de toda la capital que certificados todos los sitios vacunales en un número de más de 591 pues se van a vacunar con la vacuna soberana en sus tres dosis. En el área de salud del Policlínico Universitario Vedado la vacunación pediátrica abarcará a unos 6.000 niños de 2 a 18 años de edad. Acá en nuestro vacunatorio del Policlínico se están vacunando los niños comprendidos de 2 a 5 años y en los otros vacunatorios que son los escenarios son los centros escolares se vacunan los niños de 5 a 10 años porque la semana pasada se vacunaron todos los niños comprendidos en las edades de 11 hasta 18 años en sus centros escolares. Hemos garantizado el 100% de nuestra matrícula para que asistan aquí el día de la vacunación. En este momento de la vacunación no se incluyen los niños convalescientes de la COVID-19. Sucederá en otro momento. Vendrá un momento posterior que durante una intervención pues todos estos niños que han padecido la enfermedad pues se vacunarán. De esa forma también se procederá con los infantes alérgicos al tío Marzal. Sin Castillo Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ponemos punto final a Cuba por la salud pero lo hacemos esta tarde de manera especial y es que queremos convocarlo a un tuitazo por el aniversario 16 de la constitución de la brigada Henry Riff ese contingente internacional especializado en situaciones de desastre. Este se realizará el domingo mañana a las 10 de la mañana y justamente tiene el objetivo de ser un homenaje a este contingente internacional creado por el líder de la revolución Fidel Castro Ruz y que ha mantenido la máxima de la solidaridad por el mundo. Este inmenso grupo de hombres y mujeres de batas blancas que ha enfrentado también a la COVID-19 en naciones que fueron epicentro durante mucho tiempo de esta enfermedad. Nos vemos así en una próxima emisión el próximo sábado para seguirle contando a usted lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes.